PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO VAMOS A AGARRO PARECA SE FORMÓ LA RUMBANTELA ENCANZA DE LLAMERSE Y CUANDO LLEGABA ESTELA TAMBIÉN SABOR SABOROSO AYON PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO ¡Vamos, baila! ¡Suave, suave, suave! ¡Qué sabor! ¡Ase abrió la rueda! ¡Ase abrió la rueda! ¡Bienvenidos a la Yamabalí! ¡Yambaú! ¡Guacuá! ¡Yambaú! ¡Guacuá! ¡Guacuá! Se formó la lombantela, en casa de Ñamercé Y cuando llevaba escena, también tocaba en ver Que te mulas a mazandunga, que te mulas a perder ¡Saludos, Juanito, para la gente, si no, Tesa! ¡Para que viva el ventre! ¡Que 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 viva el ventre! ¡ Hasta Nueva York Para José Ángel Todo familia Moreno Oba la gente de Santa Marta Catitla Llegó mi compadre Plácido Al famoso Charro Para el banda Alberto Y el famoso Quebrado Se formó la Rumantera Árale Cuacuac Hasta presenta la gente de Iztapaluca En especial para los de la pista La Conchita Con los cientos de los clásicos de clase Tienesunir